Este sábado en... ¡Consumbre Perú! Te damos los mejores consejos para ti y tu familia. Fuimos a conocer una ama de casa que sabe elegir el mejor casa. Y porque pensamos en tu bienestar, te traemos los mejores consejos de salud y belleza. La clave está en la prevención temprana. Si quieres una empresa segura y rápida para tus envíos. Te invitamos a conocer este nuevo socio logístico. Y si tú quieres formar parte de esta gran comunidad, solo debes llamar al 933-592-794. ¡Consumbre Perú! Los sábados desde la una de la tarde por América.